Vámonos con el de tu amigo, el Ingeniero Navarro. Le mandamos un saludo. Un saludo al Ingeniero Navarro que se molesta por todo. El Ingeniero Don Navarro. Le va a dar, ándale, el Ingeniero Don Navarro, este, el, ¿cómo se llama? Bueno, no, no. Dilo, 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 dilo. Pero subió una publicación, este, quien es el candidato del PRI a la Alcaldía de Mexicali, porque ya nadie más quiso ser del PRI. Este, y al final del día, pues bueno, él, él asume la bandera y hace la publicación que ya tiene más de una semana. Pero donde dice, no me bajo, no me rajo, vamos juntos hasta el final, Jaime Navarro. Y esa es la última publicación que tiene Jaime Navarro, a excepción de entrevistas que ha tenido o situaciones ahí que son cómodas en un estudio, que son cómodas en una reunión o que son cómodas en las oficinas del PRI. Sí, fuera de ahí, pues ya no se le ha visto el andar que tanto ha pregonado y pues prácticamente ya se bajó de la campaña. Diciendo que no, se bajó de la campaña. Digo, no me rajo, no me bajo, pero pues y se sentó. No, aquí es muy interesante porque tengo entendido que esta publicación la hace a raíz de una columna de nuestro compañero, que respetamos y temamos mucho, Antonio Magaña, el cual señala que hay una, aparentemente le pidieron que se bajara, que incluso hubo una reunión, justamente creo que en la casa de Mario García, si mal no recuerdo, da muchos detalles el compañero Toño Magaña al respecto, y a los dos días, a los tres días, sale Jaime Navarro con esto. Lo interesante aquí es que nadie le preguntó nada. ¿Quién le preguntó a Jaime Navarro? Que si se quería bajar, ¿no? Como que a lo mejor Jaime Navarro estaba desesperado. Alguien que me pregunte, por favor. La verdad es que hubiera sido más interesante y hubiera prendido su campaña que no prende ni, como la Torre Wong, o aunque se moleste que hablamos de la Torre Wong, pero no prende la campaña de Jaime Navarro, por más que lo quiera decir y tal, no prende, vemos más entusiasta, por ejemplo, a Guadalupe Lizárraga, que ya denunció por violencia Francisco Fiorentini, a Guadalupe Mora, hasta la misma Serena de Cota, haciendo campaña en los pasillos del ayuntamiento, buscando más este bloque de trabajadores y trabajadoras. Los vemos más activos, hasta el de Movimiento Ciudadano, que nadie sabe dónde está haciendo, pero lo vemos en las actividades con los diputados. O sea, él no tiene ninguna campaña propia, sino se suma la de los diputados y diputadas, candidatos a diputados, ¿no? Este, Miguel Delgado, creo es. Dicen que no existe. No, sí, yo decía lo mismo, pero te digo. Sale en fotos. Él sale en fotos y cuando es un crucero o un tianguis de, no sé, la candidata Dailin o de candidatos de Ayub, no sé qué tanto te puede beneficiar si salgas con candidato Ayub, pero sale él, pues también. Entonces, los hemos visto más entusiastas, más, no digo que sea perfecto, que sea buena su campaña, ¿eh? Pero a Jaime Navarro nadie lo ve. Realmente nadie lo ha visto, nadie sabe. Salvo, le digo, una que otra reunión que ha tenido el PRI, una que otra reunión en una colonia, nada más, vemos más activo el Blas, ¿no? Y que afortunadamente, pues, para Jaime Navarro está en su planilla y lo mismo va con el Villa al programa de debate que tiene. Este, que lo mismo está haciendo campaña del Blas o presentando denuncias. Si no fuera por el Blas, no tendrían representaciones mexicali activas de campaña, ¿eh? Yo creo que te podrías hablar de todo Baja California, en realidad. Pero bueno, ahí está Jaime Navarro, no se baja, no se baja, pero pues se bajó. Ya se bajó, ya no sabemos. Y como dices, nadie le preguntó. Hubiera sido más interesante que prendiera su campaña haciendo un video diciendo, tales empresarios me dijeron que me bajara para favorecer a Francisco Frentini y no lo voy a hacer. Eso hubiera sido más interesante, le hubiera dado más movimiento. Pero al estilo de su campaña, a ver si lo puedes poner otra vez, Isaac. Al estilo de su campaña, mejor hizo una publicación así, ¿no? Oye, perdía, por lo menos le puso su foto y todo, ¿no? Pero ya no le escribió en Twitter, no me bajó. Oye, parece de esas publicaciones de... En Trends, en Trends, acá. De Vota Pri, este, 2004, ¿no? Oye, es la misma foto de su campaña. Nomás le puso el texto arriba, ¿no? Lo menos chambeador posible que se pudiera. Pero bueno, Jorge, ya no alcanzamos a la otra, ¿no? La otra la dejamos para mañana porque la otra es muy buena, ¿eh? Yo creo que la otra es buenísima, pero esta ya era urgente sacarla. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día. Esta es la pifia del día.